La ansiedad que tienen, además de la alegría, como decían hoy, que no cayeron, es el día del desfile inaugural, ¿no? Sí, sí, estamos como muy ansiosos. ¿A qué era el las esperan? ¿Ya tienen coordinado todo? Sí, a las 2 de la tarde empezamos a aprontar. Sí, vengan a ver el maquillaje. Sí, bastante temprano. Y ahí ya nos vamos derecho al desfile. Ahora, se ve que había un buen ambiente porque cada vez que salían, nombraban a una, iban todas corriendo. Nosotros hablábamos eso, cuando las nombraban, no se veía la ganadora. Se venía un montón de gente y allá después salía. Tal cual. Se venía todas peinadas, pero salía. Muy bien. Yo no sé si va a pasar lo mismo ahora, porque tienen que competir entre ustedes. No sé si ese ánimo de confraternidad, de amistad que reinó en el concurso en el febrero de verano, me parece que ahora se va a partir al medio, se va a quebrar. Acá no hay talleres de compañerismo, no hay nada. Van a salir enojadas, es que ya le va bien el desfile. Acá no importa, es mentira eso de que lo que importa es competir. Acá lo único que existe es ganar. En estos juegos de desayunos informales hay que ganar. Y la banda, la banda no alcanza. Si no, sos un perdedor. Hay que acertar al pie de la letra. Aquí tengo las tarjetas, en cada una de las tarjetas hay una letra, por eso el juego se llama al pie de la letra, que ustedes tienen que utilizar para arrancar a cantar una canción. Puede ser la letra del título de la canción, la letra de un párrafo del estribello. No sean tan chorras de meter la letra en la mitad de la letra de una palabra. A tararear no, no hagan eso. Es la típica. A tararear tampoco. Somos un jurado muy exigente, tan o más exigente. Vamos a ponernos en línea porque está en una... Resolvió el concurso el otro día. Manos en la espalda, tienen que tocar, apenas sepan... Usted ve que hay un timbre, entonces la que cree saber cómo completar la canción toca el timbre. El señor director es Martín Agiolini, director de La Murga Don Timoteo. De paso pasamos el mensaje. La bici. La balero de... También va a estar, por supuesto, hoy en el desfile inaugural, pero ahora es el encargado de ponerle música al pie de la letra. ¿Están prontas? Estamos, sí. Bueno, vamos a comenzar. Al pie de la letra, L. Opa. L. Che, la L está... La, 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 la... Sí, la L está en el artículo femenino. La L está... ¡Bien ahí! A ver. La felicidad. Muy bien. Y el dinero amor, oh, 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 oh. Voy a hacer cantar, ah, 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 ah. A mi corazón, oh, 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 oh. Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien. 1 a 0, Pamela, eh. Atención. La que llega primera a tres va a ser la ganadora del juego. ¿Sí? Está Pamela, reina del carnaval, liderando la tabla de posiciones. 1 a 0. Pero miren qué lindas que están en el gráfico. Ay, qué bonitas. Aprovechá que estás arriba, 1 a 0. Y ustedes preocúpense por poner un 1 a E. Porque vamos por la segunda. Manos en la espalda. Uy, qué botona que está. Uy, está en la jueza el otro día. Muy riguroso. Ahí va la jueza. Al pie de la letra, T. 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 Vamos. Es una canción vieja. Dale. Ay, no me sale. ¡Ay, no! Dale, dale. Vamos, Fiorella, vamos. Bueno, es una canción de cumbia. No importa. ¿Cuál quiere? Te amo, pero no puedo vivir sin ti. Te extraño. Vamos, es tan vieja que... Están la tenías. Están la sabías, pero no la quise tocar. Vení, vení. Vení, acercate. Lo dejaste mal parado. Claro. Me mató. Sos la reina de la... Zamba. Escuela de Zamba. Ahora, no nos están metiendo un buzón, ¿no? Digo, no nos están metiendo... No, no, no. Seba la conoce. Seba, sí. Si Seba la conoce, que es el gran dominador de la cumbia. Es cumbia, es cumbia. Es una cumbia argentina, no quiero... Es del año del... No, así era. No, vos dijiste que era vieja. No, vieja cuando 15 años tenía yo. No, es 10 años. Ah, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Qué cosa. Increíble. Vieja, dice, cuando tenía 15 años. Vamos, Leticia. ¿Vos está grabando de 15 años? Estoy quedando rezagada, mal. ¿Te da la memoria? Es que en el momento no sé. Bueno, atento. Uno a uno. Está. La reina del carnaval. Pamela con una canción adentro. La reina de las escolas de Zamba. Querida... Fiorera. Cecilia Cere. Fiorera está adentro con una. Y Leticia por ahora. Vamos, Leticia. Que es la reina de las llamadas. Vamos, Leticia. Vamos, Leticia. Es fácil, chicas, es fácil. Piensen. Cualquier canción. Está parejo el juego. ¿Están prontas para la tercera letra? Sí. Pienso es una frase y canten. Al pie de la letra... V. De corta. V. A ver. Vamos, venimos. Es muy fácil, sí. La D da para todo. La D da para... Vamos, Pamela. Volver. Muy bien. Con la frente. Marché. Bien. No hay mejor, güey. Dale, dale, dale. Sé sentir que es un sopro a la vida. Que veinte años no hay nada. Que febrilla, la mirada. Ver verdad, la sombra, te busca y te nos. Muy bien. Muy bien. Bien, eh. Uy, ahí vamos. Dos para Pamela. Vamos. Uno para Fiorella. Leti, vamos. Cero para Letiz. Leticia, te digo que... Los negros nubolos... Encentes a llamar. Ofendidos. Tenés que defender el espíritu del candombe. Tenés que sacar a relucir un poquito la garra del tambor. Porque si no, se viene complicada la... Atención. ¿Están prontas? ¿Se puede definir el juego? Sí. Solo sí. Pamela en boca la que viene. Si no, tenemos expectativa aumentada. Manos en la espalda, por favor. Gracias. Así me tiene cortito a mí todos los días. Mirá que lo hace ahora. Juicio ahí. No, no, así me tiene cortito a mí. Es tremenda la cuca. Parece simpática, no sé. Hay filo de filo, pero conmigo es tremenda. Juezo. Bueno, atención. Se viene al pie de la letra. A. A. Adentro. A ver. Amor es como el nuestro cabrón. Muy bien. De un muro casi no hay pintacorazones. Se tiene ese profil de pas allá del tiempo. Muy bien, muy bien. Muy bien, Gabela, eh. Uy, hay empate y miento. Dale, Leti, dale. ¿Qué pasa, Leti? Yo los nervios no. Vení, te voy a dar una lluvia y tal. Yo voy a... Tengo... Ponete acá. Tengo... Mi excusa. Tengo pánico escénico solo para cantar. Entonces... Una reina que me diga que tiene pánico escénico, no te creo, pero nada. Vos mirá. Yo te voy a dar una lluvia. Ay. No miren ustedes. Bueno. ¿Ah? ¿No viste tampoco? Ya pensá, ya. No miren. Ya está. Lo que nos late por dentro puede ser un arranque. Ponete por ahí. Mirá, mirá. Mirá, mirá. Mirá, mirá. Mirá las otras. Mirá las otras. Mirá las otras. Mirá, mirá, mirá. Uh, esto viene también. Viene de cocina, ¿cómo es? Ah, le está diciendo que bueno, que es el video ganador. Pará, pará, pará. Bueno. Bien, tal vez. No, pero pará que no mostré la letra todavía. Pará que no mostré la letra todavía, ¿no? ¿Qué letra es? Ah, muy bien. Muy bien, muy bien. Buen acting. Buen acting, buen acting. Atención. Si Pamela emboca, se liquida el juego. Si Fiorella emboca, se termina el juego. Si Leticia no emboca, yo acá no tengo nada que hacer porque después lo que hicimos se lo aplica. Atención, estamos en tus manos Leticia, reina de las llamadas, al pie de la letra. A ver, ¿cuál será? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Sí. ¡Vamos, querida! Corazón, corazón, corazón. Muy bien. Muy bien. Esta fantasía. Ven hacia mí. Corazón, ven, sacúdeme la vida. ¡Vamos, querida! Corazón, ven, sacúdeme la vida. Muy bien, muy bien. Muy bien. Se acabó, se acabó la ventaja porque ahora está a tiro. Puede hasta empatar, ¿eh? Atención. Dos para Pamela, dos para Fiorella, uno para Leticia. ¿Cómo es la vez, Cuca? Bien, pero los veo con los brazos adelante, por favor, más atrás. A un metro por lo menos. Derechita, derechita, derechita. ¿Voy, Cuca? Vino la ley. Muy bien. Marticito, ¿estás pronto? Prontísimo. Atención, se puede definir el juego o podemos tener un remate electrizante, ¿eh? Si llega a abocar Leticia, empatan las tres y se pone buenísimo. Vamos, Leti, vamos, Leti. Al pie de la letra... F. ¡Opa! Se mandó Pamela. Parolitos de lindos colores, pa' que alumbran mi cadastra guay, alumbrando en la paz de la vida. Bien carnavalero el final, ¿eh? Margaritas de amor y de paz, por los chiquitos que faltan, por los chiquitos que vienen. Uruguayos, nunca más. Muy bien, un aplauso fuerte. Para nuestras reinas del carnaval, para Pamela, la reina del carnaval, para Fiorella, la reina de las escuelas de un samba y para Leticia, la reina de las llamadas. Hay un salido de reinas. Yo no sé ustedes, pero yo las quiero ver bailar. No, esto es popular. Yo las quiero ver bailar. Y no en mi mundo, esto es popular. Llevate esto, por favor. Llevate esto. Vamos a dejarla bailar acá. Llévenselo bien lejos. Bien. El escenario es de ustedes. Las reinas del carnaval se despiden. Han pasado por desayunos informales de... ...el desfile inaugural del carnaval. Esto es pasión, esto es alegría. Serpentina, papelito. ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.